hoy martes 2 de abril el evangelio según san juan nos relata un milagro hermoso del señor un milagro en donde todos nos podemos ver reflejados jesús se encontraba en la puerta de las ovejas en una piscina que llaman en hebreo betesda y ahí pues uno de los cinco portales donde los enfermos los ciegos los cojos los paralíticos se ponían y aquel que llegaba primero al agua pues curaba sanaba sin embargo jesús se dio cuenta que había un enfermo que estaba echado y que efectivamente llevaba mucho tiempo en ese estado y jesús toma la iniciativa jesús se acerca a él y le dice quieres quedar sano el enfermo le contestó señor no tengo nadie que me meta a la piscina y cuando se remueve el agua para poderlo hacer ya llegó alguien que se me adelantó y ya no pudo jesús le dice algo maravilloso levántate toma tu camilla y echa a andar y el hombre en ese momento se levantó tomó su camilla y se echó a andar imagínense la felicidad bueno yo me imagino la felicidad de este hombre y como cuando le preguntan los fariseos y los escribas quien lo curó porque era sábado él dice yo no vi a la persona no la vi entre la gente entre la multitud solamente él me dijo el que me curó me dijo levántate toma tu camilla y echa a andar después de esto jesús se lo volvió a encontrar al mismo hombre que había estado sin salud por muchos años perdido sin poderse levantar pero qué fue lo que vio jesús de ese hombre quizá no vio cosas buenas quizá volvió como vivía en pecado y le dijo algo que todos debemos poner en nuestra mente no peques más no sea que te ocurra algo peor ya lo había curado esto le fue tan fuerte a este a este hombre a este individuo que fue y contó quién lo había curado porque no sabía quién era lo dejó impactado imagínense ustedes el que me curó fue jesús lo echó de cabeza no solamente eso que no tenía por qué haberlo dicho pero seguramente le dio mucho coraje que el no sigas pecando porque no sea que te vaya a ocurrir algo peor y nosotros a veces somos bueno verdaderamente qué quiero decir temerarios temerarios vamos al pecado y nos bañamos con él nos bañamos con estiércolas y nos echamos jicarazos como si fueran aguas termales y nos lo echamos y nos lo echamos y el señor nos manda a decir deja el pecado ya déjalo vuelve a pasar nos seguimos echando el pecado encima y nos vuelve a avisar ya no sigas pecando hasta cuándo hermano hasta cuándo hermana hasta cuándo vamos a dejar esas conductas si el señor nos sacó de ahí ya no regresemos como para qué como dicen en la radio ya como para qué ni no regreses ni voltees a verlo ya síguete síguete como dice el señor levántate toma tu camilla y echa andar en una vida de gracia en una vida distinta en una vida profundamente cristiana no tengas miedo de ser cristiano y de decirlo de mostrar al mundo tus valores tu fe no tengas miedo de hablar de dios en ningún lugar porque porque es nuestro deber mostrar nuestra fe es nuestro deber mostrar que somos pecadores y que no queremos seguirlo siendo dejar el pecado es algo necesario para crecer espiritualmente pero si yo sabiendo que es pecado sigo y sigo y sigo sabes que endureces tu corazón y ya no lo vas a ver y te advierto una cosa lo que te sigue es súper doloroso y lo peor que puedas morir sin darte cuenta te caes muerto te quedas dormido en la noche tienes un paro vas caminando te caes muerto te va te va a dar tiempo de arrepentirte no hermano no te va a dar tiempo tener la presencia de que cada día puede ser el último es algo sano que cada día podemos llegar a la presencia del señor y mostrarle nuestra vida qué le vamos a decir no pues me avisaste que dejar el pecado y no lo dejé seguí divirtiéndome a lo lindo no te tomé en cuenta se te seguí ofendiendo no sea que te vaya a pasar algo peor lo peor es perder la vida eterna de qué le sirve a un hombre ganar toda su vida si pierde su alma inmortal de nada hermano de nada mejor enderecemos enderezcamos la vida enderezcamos todo aquello que está mal veamos qué es lo que nos aleja a dios a ver qué es lo que nos aleja a dios analiza tu vida te aleja de dios el trabajo porque no es un buen trabajo porque ahí hay gente que no te conviene que te lleva el pecado salte de ahí que estás esperando tienes un amigo que te lleva la borrachera no te lleves con él ponle el pretexto que quieras ya se vale el profeta jeremías hasta hasta decía mentiras en nombre de dios y tú lo puedes leer con tal de no pecar prefería decir una mentira a ofender al señor con una ofensa gravísima hay que correr huye ves el pecado huye corre no vayas no voy porque no quiero punto no voy porque no me gusta punto no puedo tengo otra cosa mejor que hacer siempre tenemos algo mejor que hacer entonces yo te invito a que a que no peques más tratemos de no pecar más analizar nuestra vida a ver cuáles son esos pecados que cometemos cuáles son esas personas que no son las adecuadas aléjate de ellas pero si tú vives enfrente de esa persona no te cambias vas a seguir pegando hijo mío precioso adorado ya salte de ahí o o chica amiga hermosa salte de ahí ya no te quedes ahí ya no aceptes imitaciones que no te van a llevar a nada deja el pecado deja esas malas compañías deja esos lugares no los frecuentes búscate otras amistades amistades lindas en todos lados hay amistades lindas si tú las buscas las vas a encontrar si tú le pides al señor amistades buenas bondadosas trabajo bueno honesto te lo va a dar absolutamente porque quieres que no te ocurra algo peor entonces que sea ese espíritu el que tú tengas en esta cuaresma no basta con que te reconozcas pecador no basta con que vayas y confieses ahora pon los medios para crecer espiritualmente y para lograr esa transformación que necesitas tener para lograr crecimiento espiritual en donde tú ya puedan decir que no era este el que se emborrachaba está cambiadísimo que no era este el que iba con mujeres y y hacía comilonas y todo ya no es que decía tantas malas palabras y malos chistes ya no es qué maravilla qué maravilla la transformación que puede hacer el señor cuando nosotros estamos dispuestos no es suficiente si nosotros ya fuimos nos confesamos y dijimos vamos a dejar el pecado si no hacemos por dejar el pecado y esto es lo que debe animar nuestra vida debe animar nuestra vida el anhelo de vivir en gracia y despreciar el pecado no querer juntarnos con él fíjese que los apóstoles tenían ya esa conciencia muy grande del pecado después de que jesucristo murió y estoy cierta que debieron haber llorado mucho sus pecados tanto así que la venida del espíritu santo les dio una gracia que es que odias el pecado los confirmo en la gracia y en la fe entonces ya les es insoportable cualquier cosa que los aleje del señor les parece abominable la detestan pues eso mismo detesta el pecado detesta lo pide al señor que detestes el pecado que te parezca que veas el horror que es es un horror hermano es un horror porque tu alma inmortal preciosísima tu templo del espíritu santo lo hace estrizas lo hace estrizas y no te das cuenta que tienes un alma inmortal que cuando llegue tu muerte va a tener que sufrir una vida eterna aquí puedes vivir 50 60 80 100 años pero eterna nada más piensa en esa palabra lo que significa vida eterna dios hizo a sus hijos eternos porque quiere convivir con ellos pues que sea eso lo que inspire tu vida y esa esa alegría de saber que después de esta vida tendrás algo muchísimo mejor extraordinario y que esa vida eterna será la que ilumine a toda tu familia porque cuando pensamos en papá y mamá que murieron o en algún ser querido que murió que pensamos está mejor en el cielo verdad que no piensas que esté en el infierno a menos que haya sido una cosa horrible normalmente piensas está mejor allá pues que así sea contigo que estés mejor allá no peor así que busquemos busquemos el no querer volver a pecar analicemos nuestra vida con profundidad y quitemos de nuestra vida la superficialidad eso es un gran gran pecado para poder abandonar el pecado tengo que analizar lo que hago hacer un examen diario que hice bien que hice mal que puedo hacer mejor pero si yo nunca analizo lo que hago y siempre me creo don perfecto o don perfecta no pensemos que voy a dejar el pecado siempre voy a cometer las mismas faltas pero si yo desde lejos ya las veo venir porque ya me conozco si ya he visto que siempre que me despiertan en la mañana y yo estoy todavía dormida me pongo de mal humor voy a prevenirlo ya sea pidiéndole a la persona que me ponga el despertador para que me despierte y no sea ella y no me enoje con ella ya sea que si yo sé que si me ponen todo un plato de chilaquiles inmenso me lo voy a devorar pues no me pongan el plato tan grande si yo ya sé que me ponen una botella de vino y me la acabo completa pues ya no la compres ayúdate ayúdate y también le puedes pedir a tu ángel de la guarda que te avise esto es bien importante fíjate que aquí en la estación hay una súplica que se llama la súplica ardiente a los santos ángeles qué oración te invito a rezarla todos los días con esta oración lo que le pidas a los ángeles te ayudan a conseguirlo es maravillosa pero lo más hermoso es que te ayudan a vivir en gracia de dios es impresionante como te avisan te avisan con una claridad que lo ves perfectamente y te haces para atrás porque ya lo viste entonces pide a los santos ángeles que te ayuden pide a tu ángel de la guarda que te ayude a dejar el pecado que te avise cuando te vas a caer que te cambie la jugada que te llama es interesantísimo haz la prueba y verás qué increíble es tu ángel de la guarda extraordinario y qué maravilla que si tú le pides que te ayude a dejar el pecado te va a ayudar es un gran amigo un gran compañero designado desde lo alto para que te acompañe siempre hasta la eternidad así que pues no peques más no pequemos más no sea que nos vaya a pasar algo peor acudamos a santa maría cuentan las revelaciones privadas que cuando maría vio en el cielo lo que significaba hacer su voluntad se quedó horrorizada y desde ahí renunció por completo a hacer lo que ella quería hacer su voluntad y prefirió entonces la voluntad de dios que eso sea lo que llena nuestro corazón para dejar el pecado hacer siempre la voluntad de dios para fiarnos de él y para vivir conforme a su palabra que dios te bendiga y y y y y y y y